Cómo te gusta la noche, cómo te gusta la noche. Hoy un programón muy musical. Qué lindo, qué lindo. Sí, muy musical, ¿no es cierto? Porque... ¿Quién está hoy con nosotros? A ver. Perfecto. Poneme la música y te voy a presentar el packaging. Martín Lucero, fíjense, hoy presentación oficial de su nuevo trabajo discográfico. ¿Lo tenés, Nati? Como solista, nuevo material recién salido del horno. Sí, recién... Ay, caliente, está caliente. Recién salido del horno. Ahí está. ¡Y dice! ¿Viste que siempre sale una fiesta? ¡Y dice! Bueno, ahí está, Martín Lucero. Buena onda, ¿eh? Muy bien, mirad. Vamos a hacerlo con él. Nos dejó todo, todo preparado. Acá este estudio está... No, no, nunca a un músico... Hay que tocarle la guitarra, ¿vos sabías eso? Nunca. Jamás. Nunca le toques el instrumento. Es como tocarle algo tan personal, te lo juro. Oh, perdón. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ordenar, vamos a ir al corte. ¿Ya? Sí, porque ya después nos podemos gacharlar con los chicos. Ah, perfecto. ¿Con Martín? Está Martín Lucero con nosotros. Que además quiero preguntarle a él... ¿Qué es lo que se va a ver en el próximo video que lo van a grabar en unos días? ¡Epa! Porque va a haber una protagonista que va a estar dentro de mí y que mucho tiene que ver con Canal 13 de San Luis. ¿En serio? Sí, sí, piénsenlo, ustedes que... Hagan así un repaso de la pantalla, algunas caritas que han visto. ¿Soy yo? Algunas muy conocidas, otras no tanto. ¿Me voy a entrar en vivo? Bueno, alguien de Canal 13 de San Luis... ¿Me voy a entrar en vivo? ...va a estar en el nuevo videoclip de Martín Lucero. Te dejo pensando y me voy al corto. ¿Me muevo que soy la protagonista? No, Leo Freud. No, Leo Nietzsche. Ah, ¿y vos sabés cómo me pongo todo, me hago el partido? Leo Baraglia. Ya venimos, ¿eh? Vamos a recibir a nuestro invitado del día porque es un lujo para nosotros tener... ...porque él es muy joven, porque su papá está muy ligado a la provincia de San Luis... ...porque en los años 70, sin duda su música llegó a varios de ustedes que tal vez nos están mirando... ...y tiene 27 años, está con este material como solista, muy pronto lo va a presentar... ...y para nosotros es un placer tener a... Sí, Martín Lucero, de esto se trata, miralo. No es la astronomía, pero vive siempre en Lima, nada puede ser real... ...será la discoteca, serán las medias pepas, todo se te sube a la cabeza... ...y arriba, arriba, abajo, al centro y adentro, la borrola pa' bailar... ...y arriba, arriba, abajo, al centro y adentro... ¡Soy, le damos una bienvenida! Sí, sí. Hola, Martín. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Facha, eh! ¡Facha, loco! ¡Ojo! Muy bien, muy bien. Bueno, ¿vamos a sentarnos? Dale, ¿vamos a sentarnos? Ojo, no quiero después que vengan a decirme... ...eh, Martín Lucero, pero nosotros tuvimos primero porque nosotros tuvimos primero, ¿ok? Ahí está. Él quiere todo. Él quiere todo. Después salen todos, eh. Mi primer programa. Mi primer programa vino antes a Canal 13, bueno. Bueno, Martín, ¿cómo estás? Nuevo material, acá está. Bien, feliz, contento. ¿Podés? ¿Ahí arriba? Sí, sí, puedo. Me dejaron un poco arriba, pero todo bien, voy a poder. Ahí está. ¿Querés que te bajes? ¿Cómo andan con este nuevo material? Bien, feliz. Ahí está, estás con ese mic. Ahí estás. Sí, 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 por lo cual. Estoy feliz, muy contento y, bueno, disfrutando después de tanto trabajo, disfrutando de estar acá, ¿no? Bueno, contame cómo fue la cocina de todo esto, la producción de este nuevo trabajo discográfico. ¿Cuánto hace que se viene armando? Y esto se viene armando hace un año ya. Y, bueno, salió muy naturalmente. Yo venía de ciertas bandas, tuve una banda que se llamaba Apterno. Y, bueno, hasta que Eliana, que es mi manager, que está ahí atrás, me dice, loco, vos tenés que ser solista, me dice. Bueno, porque hacías mis canciones, porque la banda ya se está disolviendo, tenés que ser solista. Y como que me redescubre y me saca de ahí de ultratumba. Qué bueno eso. Y, bueno, así salió todo muy naturalmente. ¿Cómo es esto estar en todo lo que se procesó el disco? Porque también es fundamental saber que vos componés, que todas estas canciones, salvo una, son tuyas. ¿Cómo es a la hora de poder elegir este repertorio de las canciones? Y si eran canciones que tenías hace mucho tiempo guardadas. No, eran canciones prácticamente nuevas. Y, bueno, a la hora de elegir el repertorio uno se tiene que poner en el lugar de uno y en el lugar de la gente también. Porque uno toca para la gente, ¿no? Es así. Entonces, es difícil, pero, bueno, tengo un equipo espectacular de gente que me ayudó muchísimo en el disco. Al disco lo produje yo, pero hay músicos invitados. Sí. Hay gente de discográfica, como Sergio Ponfield, que le quiero mandar un agradecimiento grande. Daniel Romero. Y era difícil. Todas sugerencias. Claro, pero era difícil todo este desafío de venir, tal vez, de una banda, encarar un proyecto solo, desde las canciones, de ser el productor del disco. Me parece que es mucho, ¿no? Sí. Fue bastante así. O sea, fue un trabajo de un año duro, de arremarla. Y, como te decís, vos pidías mucho laburo y mucho estrés también por ahí. Bueno, pero está bueno. Mucho estrés. Está bueno porque hay gente que está apostando a tu laburo. Me parece que eso está genial. Tal cual, tal cual. No se dan muchos casos. Sí. Y, aparte, que uno aprende de todo eso, del trabajo. Y, bueno, y está re bueno. Yo recién contábamos cuando empezaba, antes de presentarte, que tu papá de San Luis ha tenido una gran banda, que ha sido para muchos una gran influencia. Sí, sí, sí. ¿Esto fue en la década del 70? De los 60. De los 60. En los 60, en San Luis, mi viejo tenía una banda que se llamaba Los Watusi. Ajá. Y, bueno, hacían rock. Fueron una de las primeras bandas de rock. Mi viejo es Toto Lucero. Yo tengo, mi familia paterna está toda en San Luis. ¿Pero vos sos de allá? Yo soy de Santa Fe, porque mi viejo después se radicó en Santa Fe. Pero tengo mis primos, mis tíos, amigos, todos en San Luis. Así que tengo sangre puntana. ¿Y era fácil esto, digo, de mamar en casa, estar con todo el tema de la música? O en casa, bueno, papá decía, no, es preferible que te dediques a otra cosa. Y fue duro, así, convencerlo de... Aparte yo me vine a estudiar música acá. Hubo que convencerlo ese día. Pero bueno. Bueno, pero tu papá entiende, ¿o no? Entiende, sí, sí, sí. ¿Era cantante o músico? Gitarrista. Y también hacía voces. Era cantante principal, pero hacía voces. ¿Enseñaba la guitarra en casa? Sí, 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 sí. Yo era chiquito y me acuerdo que decía, papá, enséñame esto. Y él es medio autodidacta. O sea que me enseñaba de oído. Y bueno. Fue una gris sin quizás proponérselo. Fue una gran influencia para mí. Así que está re bueno. Aparte es muy loco, ¿no? Porque él es de San Luis. Hizo su carrera musical. Bueno, hasta que se dedicó a la abogacía y el desabogado. Y no, yo vengo acá con mi disco solista para San Luis. O sea, está buenísimo. Bueno, cierra, cierra el círculo. Cierra el círculo total, así que... Sí, bueno. ¿Y qué tipo de música es? Bueno, el estilo, la esencia es el rock, ¿no? Pero bueno, yo lo llamo... Seguimos los pasos de papá, ¿eh? Está full. Pero bueno, yo lo llamo argento pop, lo llamo. Porque hay de todo un poco. Hay canciones para dance, canciones... Hay fusión con el folk, hay pop. En realidad está todo lo que me gusta. Qué bueno. O sea, qué sé yo. Yo voy a bailar, por ejemplo, voy a tomar algo, lo que sea. Y una buena canción es una buena canción. Del estilo que sea, del género que sea. Y me encanta. Muy bueno. Entonces, hay un poco de todo, hay glam, hay como... Bueno, ahora vamos a seguir hablando con él. Yo veo los instrumentos, hay algunos ahí de los chicos que están preparados también. ¿Te animás a tocar algo antes del corte? Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí, ¿qué pase nomás el amigo? A ver. Venga. Él es Juan Daniel Presa, el baterista de la banda. Muy bien. Y un gran amigo. Hoy vas a hacer como un Unplugged, ¿no? Un Unplugged. Un Unplugged. Acá. Una rueda del espectáculo Unplugged. Me encantó. Bueno, ¿te presentas cuándo? Me presento... 20. Me presento. El 15 en Club M. Sí. Primero, tipo una pre-presentación en el medio de El Boliche. Sí. De paso, le agradezco a Gustavo Gutiérrez, que nos dio el espacio, que se copó con el disco también. Re bueno. Y tocamos a la medianoche ahí, que es Eniceto y Bon Pram. Y el 20 es la presentación oficial, que están invitados, que tienen que venir. Sí, ahí lo veo. Obvio. Van a venir, ¿no? Sí, vamos a ir. En el Belma Café. En el Belma Café. Vamos a estar ahí. Así que, bueno, están ahí invitados. ¿Y se viene el video? ¿O el contado? Ahora, después contámelo el video. Ahora vamos a escucharlo. Sí, sí, porque quiero saber eso. Porque quiero que nos cuentes quién va a estar en el video. Primero escuchemos la música. Dale, me encantó. De Martín. Buenísimo que lo presenta acá. Lo dejamos tranquilos, generamos el clip papilla para que ellos entonces ahí puedan demostrar lo que saben, ¿eh? Vamos, todo tuyo. Ahí me acomodo, un toque. Sí, usted es como en su casa, Martín. Esta silla. Como el living de mi casa. Como el living de tu casa, querido. Esto es así. Esa. Siempre hace ruido. Bueno, vamos a tocar Hay Fiesta, que es el primer corte del disco. Dale. Ya vea. Hay pocas de monja y caminando muchas ojos. Hay pocas de oro, perdizando, forzanan por mucho menos menos como casi casi, la sé por la fe y la calculating por sólo solo todavía es el primer corte del poro. Esto es todo lo que es. No se puede ser verdaderamente ! Un lugar salvaje es lo que quiero hoy, un umbral incierto, ay… Perdición, eh, cerca del pecado, eh, qué resignación, hijos de la noche, sin preocupación, eh, hay fiesta, hay nenas, y estoy de pie, eh, hay fiesta, hay nenas, y estoy de pie, un lugar cercano, no sé lo que veo hoy, un sendero hermoso, eh, qué resignación, hijos de la noche, eh, sin preocupación, eh, hay fiesta, hay nenas, y estoy de pie, ay, fiesta, hay nenas, y estoy de pie, uh, oh. Hay fiesta, hay fiesta, ya que estoy, ya que estoy de pie Hay fiesta, ay nenas, ya que estoy, estoy de pie Hay fiesta, ay nenas, ya que estoy, ya que estoy, ya que estoy ¡Fiesta! ¡Ay, nenas! ¡Que estoy de pie! ¡Ay, fiesta! ¡Ay, nenas! ¡Bravo! ¡Muy buen! ¡Bien, Martín! ¡Vamos, aquí! Que hay fiesta, hay fiesta. Hay fiesta. Acá hay fiesta, seguro. Muy bueno, ¿eh? Tiene sello propio, ¿eh? Tiene sello. No es común, digamos. No es igual a todos. O sea, que eso está buenísimo. Bueno, vamos al corte en el próximo vlog que seguimos hablando con él. Vamos a tener también y a revelar la incógnita de quién va a estar trabajando en este videoclip que se graba dentro de poquito. Y hay más canciones. Y hay un regalito más. Dale. Dale, me encantó. Ya venimos. No se muevan. Y hay un regalito más.